Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Rosita Cocina. Hoy vamos a preparar natilla de arequipe. Una delicia y muy fácil. En una olla tenemos 1500 mililitros de leche. Vamos a agregar 200 gramos de panela para endulzar. 200 gramos porque más adelante vamos a agregar arequipe. Entonces por ahora 200 gramos de panela en 1500 mililitros de leche. Aparte tenemos maicena y tenemos concentrado de clavos y canela. Este concentrado lo hacen hirviendo los clavos y la canela. Un pocillo de agua, lo dejamos hervir por 20 minutos y ya le sacamos el concentrado. Aquí a 500 mililitros de leche le agregamos 180 gramos de maicena. Y vamos a disolver muy bien la maicena, que no queden grumos. Y esto lo vamos a agregar a la leche con la panela que ya teníamos en la olla. Así que por todo suman 2000 mililitros de leche. Agregamos el concentrado de canela y clavos. Y empezamos a batir todo el tiempo. No hay que dejar de batir porque se pega en la olla. Así que batimos, batimos todo el tiempo. Esto es más o menos un proceso de una hora. Vamos agregando la esencia de clavos y canela. Ustedes van probando. Si quieren le pueden agregar dos o tres astillas de canela grandecitas. Que vayan soltando ahí mismo el sabor también. Porque la gracia es que sepa bastante a clavos y canela. Yo sí quiero rallar aquí un poquito de queso porque quiero agregarle a la natilla un poco de queso. Listo, llegó el momento de agregarle 150 gramos de arequipe. Esto ya cuando casi va estando la natilla. Que ya la tenemos casi en el punto. Agregamos dos cucharadas de mantequilla de vaca también. La mantequilla le da brillo y le da suavidad a la natilla. Entonces vea que usamos para endulzar el arequipe y la panela. Y seguimos mezclando todo el tiempo. Ustedes van haciendo una prueba. Aquí pusimos dos astillas de canela para que suelten saborcito ya aquí al final. Y vamos a hacer una prueba. Dejan, ponen un poquito en un plato, dejan enfriar y la desprenden. Si esta se desprende sola, bueno, aquí ya se desprende solita pero todavía se pega un poco en los dedos. Entonces le falta un poquito más de tiempo. Aquí ya pasó un poco más de tiempo. Vamos a hacer una segunda prueba. Dejamos enfriar y desprendemos. Y ya desprende con más facilidad. Entonces en este proceso de batir la natilla nos demoramos entre 50 y 60 minutos de cocción. Vamos a agregar ya al final media tapa de esencia de arequipe. Esto va a resaltar más el sabor del arequipe. Ya esto cuando ya casi que ya está. Sacamos las astillas de canela y envasamos o emplatamos nuestra natilla. Vamos a dejar que se enfríe. Vean, quién quiere olla, quién quiere comer cuchara. Vean qué delicia. Vamos a derretir un poco este arequipe que tenemos aquí. El arequipe es el mismo dulce de leche o cajeta como le dicen en México. Él viene bastante espeso. Pero queremos hacerle una cubierta a la natilla con arequipe. Así que tenemos que llevarla un poquito al fuego para que se empiece a soltar un poco. Se ponga más aguadito. O también lo pueden llevar 15 segundos al microondas y queda listo para poder hacerle la cubierta a la natilla. Aquí ya se enfrió la natilla. Vamos a desmoldarla. Y le vamos a poner el arequipe encima. Así calientico como está. Para que él se deslice fácilmente. Vean qué delicia. Qué delicia de natilla. También queremos, también se puede, aquí tenemos en la nevera una mermelada de frutos rojos. Así que vamos a llevarla al fuego también un poquito para que no esté tan durita y se pueda también hacer una cubierta. Vamos a dejar una sin arequipe y le vamos a agregar frutos o mermelada de frutos rojos mejor. Y también la vamos a calentar un poquito en una olla. Y vamos a hacerle la cubierta a esa natilla. Vean qué delicia. El acidito de la fruta, el ácido de los frutos rojos van a quedar súper bien con el sabor de la natilla, con el sabor de arequipe. Vean esa delicia. Vamos a agregarle queso encima del arequipe a una de las natillas. Ese toque de salecita con el sabor del arequipe queda delicioso. Créanme que sí. Esta de queso es mi favorita. Así que vean, ahí les dejamos esas tres ideas. Aquí en nuestro canal también tenemos la receta de la natilla clásica, de la natilla tradicional colombiana, la de siempre. La tenemos aquí en nuestro canal. Es esta, la encuentran ustedes así. Y les vamos a dejar aquí abajito el enlace. También van a encontrar esta natilla que es la natilla original, la que está hecha propiamente de maíz, como la hacían nuestras abuelas. Entonces aquí abajito les dejamos los enlaces para que ustedes puedan entrar, ver esos videos, a ver con cuál receta se identifican más y cuál quieren preparar en esta temporada. Vean esta delicia que estamos probando delante de ustedes, la que tiene arequipe con queso, quedó exquisita y también ustedes pueden ver la que tiene mora. En mora no, no solo mora, son frutos rojos. Aquí está. Vean esta delicia. Esta mermelada fue hecha en casa también. Tiene ciruela, mora, fresa. Bueno, ustedes la pueden hacer como la quieran. Vean qué delicia. Si usted es nuevo hoy y nos está viendo hoy por primera vez, suscríbanse a nuestro canal. Por favor, búsquenos en Facebook como arroba Rosita Cocina Oficial. Y suscríbanse por favor también en Facebook. Déjenos su comentario de cómo les pareció este video. Y nos vemos en una próxima preparación al estilo de Rosita Cocina. ¡Gracias!